Hola, soy Ángelo, uno de los bailarines de Leval, la clausura del Festival de Cine Francés, y los compañeros de Manity Bandas me han preguntado, nos han preguntado, ¿qué es el camonio? Claro, y yo digo que el camonio forma parte de la familia de los demonios, el amonio, el bemonio, el zemonio, pero el camonio es más feo. Eso es un camonio, está clarísimo. Y le voy a preguntar a Emma Bernins, que vendrá la semana que viene, ¿hasta dónde?